Con el objetivo de mejorar el almacenamiento de agua potable, la Municipalidad de Poas ha destinado una buena cantidad de recursos públicos en los últimos meses para la construcción de dos tanques, uno en la comunidad de Huatusa y otro más en Barrio Cristo Rey. En el sector, en el parque recreativo, los chorros que alimentan tacares, parte de carrillos y alimentan también Atenas, esas nacientes o esas captaciones están en territorio poaseño. En el caso del acueducto de la Municipalidad de Poas, que la Municipalidad abastece alrededor del 70% de los abonados o de la población total del Cantón de Poas, los demás se abastecen por medio de seis o siete asadas, nosotros en un diagnóstico que hicimos detectamos que se presentaba una gran debilidad en el Cantón de Poas, que es la capacidad de almacenamiento del acueducto municipal. Estas obras de aprovechamiento híbrido corresponden a la política de un cantón con amplia riqueza en producción del vital líquido e incluso para el próximo año podrían unirse otros proyectos aún mayores en cuanto a tamaño e inversión. Viene el proyecto más importante que es la construcción de dos tanques grandes de almacenamiento de agua para el acueducto principal de San Pedro. Eso incluye la compra de un terreno o de dos terrenos, la construcción de un tanque por lo menos entre 700 y 1000 metros cúbicos que se le venga a sumar al tanque actual de Matías, que llamamos nosotros que abastece San Pedro. Construir otro tanque en San Juan, en medio del acueducto, para que nos sirva como un almacenamiento alterno y eventualmente poderle asegurar si se presentara alguna situación especial el abastecimiento al distrito de San Juan Sush. También queremos continuar con el proyecto de las mejoras en la captación, no es solamente el almacenamiento, sino tenemos también que mejorar las captaciones y la red de distribución. Durante el verano del 2013, un amplio sector de la población de Poas tuvo que soportar razonamientos de agua por problemas de almacenaje, una situación que ahora está siendo corregida en prácticamente un 100%.